Atención, atención, aviso de último momento. El concierto de Lucero y Mijares en Villahermosa está totalmente confirmado. V3 Espectáculos y Grupo R10 garantizan este 13 de julio en punto de las 9 de la noche. En el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco a Lucero y Mijares en concierto. Boletos desde 800 pesos en Hotel Quinta Edén Villahermosa, Europlaza y en tusboletos.mx. Lucero y Mijares confirmado. No te lo puedes perder.